Ahora, de alguna manera, teóricamente trabajando a distancia con ellos, pero seguiremos trabajando porque la idea es que hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando. Y me parece que este plantel que fue convocado esta vez, demostró que puede hacerlo y que el techo está bastante más arriba. Y para la próxima seguramente voy a tener que reducir el plantel, lo cual ya desde ahora me está causando cierta pena. Y me parece que este plantel que fue convocado. Y me parece que este plantel que fue convocado. Porque les puedo asegurar, con lo que vieron y con lo que no vieron, tanto en los entrenamientos como en la convivencia, cada uno de los 29 demostró que no quería, que quería evitar de cualquier manera no ser convocado en una próxima vez. Eso se ha demostrado su compromiso, su amor por la camiseta de Perú y las ganas que tenían de venir a representarla. Y me parece que este plantel que fue convocado. Y me parece que este plantel que fue convocado. Sí, con respecto a la convivencia, creo que es un buen grupo. Hay muchos nombres que ya vienen desde antes. Eso es muy importante para los que llegamos. Nos dan mucha confianza. La convivencia siempre es buena. Mucha alegría, pero sobre todo mucho esfuerzo, mucho sacrificio dentro del campo, como lo han podido ver. Y eso es bueno sobre todo para los que llegamos, para los que no tenemos tantos partidos, para sentirnos con confianza dentro del campo, sobre todo para dar lo mejor de nosotros y dar muchas alegrías al Perú. Con respecto a Junio, yo les decía que esto no es tan simple como decir, quiero jugar contra aquel, contra el otro, acá, en no sé dónde, no es tan así de simple. Yo siempre buscaba rivales con características parecidas a los que vamos a enfrentar a corto plazo, que es la Copa América y yo de golas eliminatorias. ¡Gracias! 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 En este periodo, me pone feliz de que los partidos terminen con la alegría de la gente